tierra, para que nos entendamos, es desterrada junto con sus hermanos y algunos otros discípulos y es subida a una barca en el mar Mediterráneo, un mar grande. Entonces la barca toma un rumbo, incluso dice, un poquito místico, que los ángeles la llevan a las costas de Francia. Y allí entonces se desarrolla ella como evangelista. Pero cuando ella llega allí, que anuncia el evangelio de alguna manera, llega un momento en que ella se retira. Porque sus experiencias místicas, bueno, la experiencia mística, la primera fue contemplar a Jesucristo resucitado, que es una experiencia bastante grande. Entonces ya ella se retira y no vuelve a salir más. La relación de María Magdalena con Jesús fue significativa, mientras estuvo Jesús vivo. ¿Por qué y de dónde parte la confusión tan dolorosa de muchos que dicen que fue esposa de Jesús? Mira, eso es, decimos que esas son personas que no tienen argumentos. Que quieren vender libros. Exactamente. Que quieren vender libros, quieren hacerse dinero de personas que al final pues le creen. Y creen en el morbo. Creen en el morbo, no le creen a la Sagrada Escritura, no le creen al Espíritu Santo. Porque en ningún momento lo dice tampoco. O sea, no tenemos base bíblica para afirmar esa cuestionante. Porque si ella andaba con un grupo de mujeres, entonces hay que añadirle todas las mujeres. Claro. ¿Me entiendes? O sea, no era una sola. Y andaba siempre con los discípulos. Jesucristo no era una figura que podía esconderse. Incluso cuando el Evangelio dice, y estaba retirado en oración, y lo seguía la gente. Sí, así es. O sea, la gente cogía una barca, se montaba en una barca, cruzaba el lago, si estaba del otro lado del lago, y iba donde estaba Jesús. Si estaba en un monte, allí se aparecía. O sea, no hay base, ni histórica, ni bíblica, que pueda decir eso. Bueno, cuando encuentran esos fabulosos Evangelios ocultos que nadie conoce, y ahí dicen unas teorías fantásticas. Sí, pero ningún Evangelio apócrifo habla sobre eso. O sea, Evangelio oculto serían los Evangelios apócrifos. Exacto. Ninguno habla sobre eso. Y la primera vez que María Magdalena aparece fue en... ¿La primera vez? Que María Magdalena aparece en la vida de Jesús. Como Magdalena, así mismo el nombre de María Magdalena en la resurrección. Es decir, dice el Evangelio, y María Magdalena la seguía, o en el momento de la crucifixión. ¿Fue María Magdalena aquella que se arrodilló y le lavó los pies a Jesús? La tradición dice que sí. Con perfume. Con perfume. Exacto. Uno dice que le lavó los pies, y otro que le enjugó la cabeza. Con el pelo. Le enjugó. Entonces, ¿por qué? Porque el que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Así es. O sea, es ahí donde queda todo. Y lo dice el mismo Jesucristo. Cuando le pregunta, vamos a ver, tú me invitas a tu casa. Sí, porque se escandalizan de que ella estuviese haciendo este gesto. Entonces, él lo dice, lo va diciendo, bueno, pues está hecho eso porque mucho amor se le ha mostrado. Qué hermoso, padre. Gracias. Esto no se acaba, porque ya tenemos casi que acabar, pero tenemos una preguntita que yo quiero extrapolar, padre, a ese ciudadano, a esa sociedad que... Sí. ¿Qué es lo que se acercan todos? Incluso el demonio de la lujuria. ¿Cuál fue el día en que resucitó Jesús? En el que estaba en la cruz y la que encontró a Jesucristo resucitado. Ahora retomo yo, padre, Nikeli, que es lo que me importa, lo que busca mi corazón. Bueno, si trato de hacer una símil entre una sociedad que era muy hipócrita, muy hipócrita, una sociedad que juzgaba a los demás, ya sea por su apariencia o por su pasado, no veían el arrepentimiento de hoy en día. ¿Cómo podemos ver que hoy en día juzgamos a primera vista, juzgamos una acción y no vemos a las personas? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de que estoy juzgando, padre, y pecando a la vez, para poder corregirlo? ¿Qué es lo que buscábamos al principio? Cuando yo decía, yo lamentablemente juzgo una acción de una persona y al rato estoy compungido porque no debía haberlo hecho. ¿Cómo podemos hoy luchar contra ese sentimiento de juzgar a primera vista y no crear juicios falsos? Mira, eso se traduce en una sola cosa, el que conoce, como Dios nos conoce, por eso Dios nos ama, porque sabe Dios que nosotros somos pecadores. Jesucristo sabía que María era pecadora, más sin embargo, no la amaba el pecado, sino la amaba ella. ¿Me entiendes? Entonces, eso mismo pasa en la sociedad de su época, hace dos mil años, y pasa hoy en día. Se juzga porque no se conoce, y cuando no se conoce, entonces no se ama. Como yo no puedo, como yo no amo, no conozco, o sea, un juego de palabras. Ahora, entonces automáticamente ya yo no puedo pasar al otro, yo no puedo trascender, yo no te puedo perdonar, yo no te puedo perdonar tus pecados. Yo no puedo, o sea, decir, sí es cierto, lo ha hecho, pero no lo quiso hacer. Como le dice Jesucristo, a la de los siete pecados, vete en adelante, no peques más, para que no te suceda algo peor. Si estamos viviendo en una sociedad donde no se perdona, es ojo por ojo y diente por diente. Es difícil, es difícil, solamente hay que equivocarse. ¿Quieres experimentarlo? Equivócate un día. No van a ver lo que tú hiciste antes, sino van a ver lo que tú hiciste en ese momento. Los años que tú tengas haciéndolo bien no importan. No, no importan. Y yo decía en estos días que nosotros estamos viviendo en un mundo tan superfluo, donde la apariencia es una falsedad. Nosotros estamos ahora en las redes sociales donde todo el mundo es lindo y feliz. Todo el mundo sale maquillado y feliz. A veces yo quiero tirarme fotos sin maquillaje ni nada para que vean lo que soy yo, porque cuando ven a uno en las redes, todo el mundo es feliz, todo el mundo es lindo. Así que por eso nosotros vivimos siempre como de la apariencia. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Usted sabe que usted viene cuando guste. Porque este es el programa de la parroquia. Y vamos a volverlo a traer, porque tenemos temas muy interesantes que usted nos va aquí a aclarar y a deslucidar. Que profundo, que necesita mucha luz. Por supuesto, porque ellos estudian para ellos, ¿verdad? Soy teólogo. No, estudiamos justamente para eso. Pero nada, lo importante no son los estudios, lo importante es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén, qué lindo. Gracias, Padre. Y nos vemos más adelante. Y a ustedes sigan consiguiendo sus huellas, que vamos a seguir hablando de qué es juzgar y por qué juzgamos. Y qué nos pasa. Y qué alejamos al otro. Dañamos. Hacemos mucho daño. Sigue consiguiendo sus sueños. Este segmento llegó a ustedes gracias a Cemento Cibao. El amor construye sueños que duran para toda la vida. Nosotros también. Para toda la vida jure protegerse, mi cielo. Para toda la vida prometí comprenderte. Para toda la vida, convenimos ser uno para el otro. Para toda la vida durará este amor. Cemento Cibao. Cemento Cibao. Para toda la vida. Este segmento es presentado por Cemento Cibao. Librería San Pablo. Visítanos y disfruta cada día de las sorpresas, descuentos y regalos que hemos preparado para ti. Estamos ubicados en la avenida 27 de Febrero, número 414, sector Bellavista. Llámanos a los teléfonos 809-563-1148 y 809-683-3787. Librería San Pablo. 100 años llevando el Evangelio a los hombres de hoy con los medios de hoy. Cemento Cibao. Un camino que te lleve a la felicidad. Tú siguiendo... Y en verdad muy agradecido porque estamos con una teenager acá que papá Dios nos ha permitido recibir la gracia, Ildita. Así es. Doña Basilia Ruiz nos acompaña con un testimonio hermoso. Y ustedes van a ver por qué yo le digo teenager. Esta señora parece una jovencita, doña Basilia. Gracias a usted, usted inspira por lo tan bien. Benito, pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien porque ella es la mamá de nuestro... Ah, de José Luis. De José Luis, nuestro camarógrafo, mi estrella. Así es. El que es el que me toma a mí, claro, ese es ese. Ese es el que está encargado de ponerme así, que yo aparezca linda. Ah, bueno. Ese es José Luis. Y ese es su mamá. Doña Basilia, gracias por estar con nosotros enseñando sus huellas. Gracias a ustedes por haber invitado a su programa. ¿Cómo se siente ante todo? Muy bien y bendecida por el Señor. ¿Le gusta el ambiente, lo que Papá Dios nos tiene aquí? Muy bonito. ¿Sí? ¿Se siente bien? ¿Ve el programa usted? Sí, a veces. A veces. Sí. Es que no lo pasan muchas veces a la semana. No, casi no. Sí, porque yo lo veo a poquito. Yo vivo en Estados Unidos, entonces, el hijo me dijo, mira mami, ese programa que yo trabajo, estoy viendo sus huellas y a veces lo veo. ¿Usted vive actualmente en los Estados Unidos? Ajá. Ok. Doña Basilia, nosotros nos contaron por ahí que usted vivió una situación que la puso en un lugar muy difícil en su vida, porque se vio al borde de la muerte. Ajá. Y hoy estamos aquí para contarlo, para que otros se edifiquen con su testimonio. Cuéntenos a ver, ¿qué pasó en su vida en cuanto a salud se refiere? Mi historia comenzó en octubre del año 2009, fui diagnosticada con cáncer de mama, mi cáncer carcinoma dutal de tres grados. ¡Guau! Grado tres. Ajá. Bien avanzado. Pero que sucede que el Señor le preparó antes de él. Porque yo era una persona que sí creía en Dios, pero mi mamá vivía encima de mí todo el tiempo, que fuera a misa, que visitara la iglesia. Yo nunca tenía tiempo. Mi mamá me decía, tú tienes tiempo para otras cosas. Yo tenía un negocio, atendí una nieta, pero mi día libre lo compartía con las amigas. Pero a Dios no le dedicaba una hora. Estaba muy alejada de Dios. Muy alejada de Dios. ¿Por qué, doña Basilia? No sé si no me había llegado la hora de que él me llamara. No sé qué sucedía, pero yo, mi mamá insistía y yo me alejaba. Entonces, al grupo de oración que yo pertenezco hace seis años, mi mamá me invitaba siempre. Yo decía, no puedo, no tengo tiempo. Nunca se acaba el tiempo. Ese día mi mamá me dice, estamos sentadas en la galería, me dice, me voy a mi grupo, no te invito porque tú nunca tienes tiempo. Ok, vete. Pero me quedo sentada ahí, estoy inclusive descalza, y algo me dice, párate, vete. Pues yo llegué, y cuando llego digo, buenas tardes. A mí no me invitaron, pero yo vine. Entonces, el instrumento del Señor que estaba ahí, dijo, no, usted no vino, a usted la trajeron. Ahí mismo comenzaron las oraciones, las alabanzas, y yo de verdad, de verdad, hermano, yo no me inqué. A mí me encaron. De verdad. Comenzaron los llantos. Mira, eso fue una cosa inmensa. Recibió el Espíritu Santo en ese momento. ¿Qué sintió usted, doña Basilia? Sentí tantas cosas. Sentí caliente, sentí frío, sentí que me elevaba. Muchas cosas. Una experiencia muy bonita. ¿Qué tiempo duró usted visitando ese grupo de oración hasta el día que le dijeron que usted tenía un problema? Todo el tiempo. Pero más o menos, ¿qué tiempo? ¿Un año, dos años? Yo comencé en mi grupo como seis meses antes de ser diagnosticada con el cáncer. De ahí en adelante que comencé a buscarlo, me dieron, lo estaba buscando, prepárate para la prueba. El mismo día que mi mamá cumplió un mes de muerta, me diagnosticaron el cáncer. Ese mismo día, mi hijo tuvo un problema con una señora que le dio un dinero, se metió a mi casa cuando mamá, me hizo un desorden. A veces recibí tres pruebas en un solo día. Pero, ¿qué pasa? Que yo le pedía tanto a Dios, yo le rogaba tanto a Dios, pero yo le exigía a Dios, porque yo me creía más que Dios. Y en el momento que yo le pedía, yo no veía. Porque yo le exigía, yo le decía, soy tu hija, tú tienes que ayudarme como un combo de mando. Traté, tuve mucho tiempo de viajar, me metí entre viajes, me engañaron. Tenía un negocio, lo perdí porque él metía el dinero en un viaje, porque yo quería viajar. Yo quería viajar, pero no en el tiempo que él quiso que yo viajara. A toda costa. Exactamente, sino en el tiempo mío, porque yo era yo. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios. Porque yo dije que después que yo pasé por este proceso de esta enfermedad, yo he conseguido muchas cosas. Mi hija Silvia, cuando usted le dieron esa noticia, teniendo otras situaciones, la muerte de su madre, el problema de su hijo, el cáncer, ¿cómo usted lo vio? ¿Lo vio como una prueba? ¿Como una situación que usted debía superar? ¿Cómo usted lo percibió? ¿Su corazón? ¿Cómo recibió esa noticia? ¿Cómo le digo? En un principio me entristecí porque el momento es duro. Pero yo le doy gracias a Dios, porque le doy gracias a Dios y le doy muchas gracias a Dios a mis hermanos de comunidad que me apoyaron mucho. Ajá. Entonces, nada, no le voy a decir que no me entristecí, pero el Señor me dio mucha fuerza y mucha fortaleza para yo poder llevarme enfermedad. ¿Cuestionó al Señor en algún momento? No. En ningún momento. Todo el tiempo le he dado gracias. Todo el tiempo. Y pasé por un momentico, no voy a decir sola, porque tenía a Dios que era lo principal. Porque mi hijo y yo vivíamos solos con Dios. Mi hijo tenía que trabajar y yo me tenía que quedar sola en la casa. Gracias a mis buenos vecinos, ella principalmente, que me daba la vuelta, que me llevaban la sopita. O sea, que nunca, gracias al Señor, me mantuve sola. ¿Fue un proceso difícil ese de las quimioterapias, me imagino, no? Bastante difícil, bastante difícil.